Hola a todos y bienvenidos a este evento. Ante todo me gustaría empezar agradeciéndole a Andy como organizador y a la Diputación de Málaga por habernos cedido este magnífico salón y sin los cuales hoy no estaríamos aquí ninguno de nosotros. Entonces mi agradecimiento por la invitación y por la magnífica organización. Bien, como ha comentado Andy, mi nombre es Vicente Montiel, soy un profesional de la informática que hace ya un tiempo decidió vincularse profesionalmente a este mundo social media. Creé mi propia consultora y actualmente soy profesor de redes sociales en el máster del mismo nombre que la UNED imparte en España e Iberoamérica. Pero hoy he venido aquí a hablaros sobre un concepto muy anglosajón que está muy de boda últimamente, que es el Content Curator. Content Curator que todo el mundo traduce inmediatamente como curador de contenidos y así me referiré a él durante toda la presentación, aunque no estoy muy de acuerdo con ese sentido y luego os daré otra definición. Pero bueno, vamos a llamarle Content Curator. Lo primero ante este nuevo concepto, es definirlo y centrarlo y para ello obligatoriamente nos tenemos que referir al profesor Roy Barhaba de la Universidad de Georgetown, profesor de comunicación que el 30 de septiembre del 2009, hace justamente tres años, emitió en su blog un manifiesto donde definía exactamente lo que a su entender iba a ser esta figura necesaria a todas luces, donde como Content Curator iba a ser una persona que iba a ser una persona que iba a poner un cierto orden en los contenidos que circulaban por la red. La predicción de este profesor y de un grupo de expertos era que en el futuro todo lo que circulaba por internet, todos los contenidos, se iban a duplicar cada 72 horas. Es decir, el volumen de información que estaba a nuestra disposición iba a ser exponencial y no íbamos a ser capaces de localizar toda aquella circulación, toda aquella información que circula por la web y que nos podría resultar de relevancia para el tópico, para el concepto que nosotros estamos deseando buscar. Entonces, esta figura sería una figura profesional, sería un trabajador, un trabajador online, que no crearía contenidos, sino que daría sentido a los contenidos que circulan por la red respecto a un concepto concreto. Entonces, lo que haría esta persona sería buscar contenidos respecto a un concepto concreto, los filtraría y los serviría a la comunidad en un formato adecuado, atractivo, conveniente para cada una de las redes sociales. Entonces, esta persona que no iba a crear, sino que lo que iba a hacer es distribuir, es un content curator. ¿De acuerdo? Entonces, el content curator acaba su manifiesto, acaba haciendo hincapié en que no es una figura que vaya a hacer marketing de marcas o de productos, sino que más bien al contrario, va a crear un diálogo basado en contenido con valor sobre un concepto. Voy a explicarlo un poquito mejor. Imaginemos que somos una empresa que se dedica al fitness. Tenemos productos muy buenos para fitness, somos una marca deportiva muy importante y ahora decidimos empeñarnos en una campaña de marketing 2.0. Bueno, pues podemos empezar a crear páginas para nuestros productos, podemos empezar a crear páginas para nuestra fábrica, para nuestra marca y estaría bien, pero no sería suficiente. Lo que vamos a hacer es intentar convertirnos en la referencia del fitness. ¿Cómo? Pues vamos a crear un periódico digital, vamos a crear valor, contenido, acerca del concepto en general fitness, sea o no sea de nuestra marca. Vamos a hablar de fitness y lo vamos a hacer en medios 2.0. De tal manera que también, por supuesto, intercararemos referencias a nuestra marca y a nuestros productos. Cualquiera que se plantee buscar fitness, no intentaremos que no vaya a Google, sino que directamente se suscriba a nuestra edición digital y ahí lo encontrará absolutamente todo. Y por supuesto, cuando alguien que piense en que tiene que comprarse algo referente al fitness, lo primero que le vendrá será nuestra marca a la cabeza. Esta es lo que va a intentar hacer un content curator al final, es un marketing indirecto. Vamos a ver entonces cómo vamos dentro de la categoría profesional. Bueno, vamos a definirlo un poquito mejor. El content curator, nos vamos a referir a él más bien como un cuidador, no como un curador. Y vamos a acercarle a responsable de contenidos más que a curador de contenidos. Es la persona a la que vamos a encargar que filtre, genere y distribuya los contenidos digitales relevantes que vayan asociados a nuestra marca, nuestra imagen o al concepto sobre el cual nos queremos convertir en referente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ver una estrategia de comunicación 2.0 válida y cómo englobamos al content curator dentro de esta estructura. Cualquier empresa que se plantea estar en internet, por supuesto, empieza creando su página web. Las buenas noticias para los web designers es que el mundo social media no ha venido a sustituirles, al contrario. Uno de los objetivos de social media es precisamente lograr comunidad y lograr tráfico hacia las webs corporativas, que es donde tenemos, bueno, pues desde nuestros TPUs virtuales, nuestros catálogos, lo tenemos todo ahí. Entonces, el trabajo en el social media está bastante encaminado a lograr tráfico hacia la web. Por lo tanto, no vamos a tocar a estos. Esto es el 1.0 y vamos a plantearnos una estrategia 2.0 y inmediatamente acude a nuestra imagen que tenemos que tener un community manager. Este community manager, externo o externo, es una persona experta en el mundo social media y que rápidamente va a empezar a hacer su trabajo muy bien. Nos va a crear nuestros perfiles Facebook, nuestras páginas, va a crear grupos de debate, va a hacer una cuenta Twitter, le va a buscar a un diseñador gráfico, que le haga fondos, en fin, todo esto lo va a hacer muy bien, muy bien, muy bien. Además, va a convencer a la empresa de que sus principales activos tienen que estar en LinkedIn, que tenemos que promover grupos de debate, en fin, todo este tipo de actuaciones en LinkedIn y ya en un alarde de sofisticación, pues va a intentar que la empresa también esté presente en Pinterest, explicando que aunque el retorno de la inversión no va a ser inmediata, sí que da mucho caché y mucho prestigio, están en las nuevas tendencias. Y han muy venido arriba, crea su canal YouTube, sus contenidos gráficos en Instagram, Flickr, por supuesto lo asocia absolutamente todas las plataformas y pone los correspondientes visores en la página web, que a su vez le devuelve los links a las distintas plataformas y creamos un conglomerado 2.0 muy, muy, muy bien y muy efectivo. Todo el mundo está muy contento y el CEO de la compañía decide que va a escribir en los blogs, quiere que haya un blog, un blog corporativo, no uno, varios, incluso varios. Por lo tanto ya empezamos a crear en WordPress, nos vamos también a las nuevas tendencias de microblogging tipo Tumblr, todo eso lo asociamos con las distintas plataformas que ya teníamos creados y la verdad es que hemos hecho nuestro trabajo como Community Manager, lo hemos hecho muy bien y ahora nos dedicamos a lo que es un Community Manager, a plantear planes de crisis, qué hacer cuando hay trolls, pero hay un problema. Llegado a este punto, muchísimos proyectos se paran. Llegado a este punto, el fracaso está servido en muchos de los casos. La labor está muy bien hecha, pero esto no funciona. Igual que hay autopistas fantásticas por las que no circulan coches y por lo tanto ya podemos haber hecho la mejor obra que no hemos logrado que la gente circule por ahí, lo mismo pasa en las estructuras 2.0. Si no nos hemos preocupado de crear contenido, si no nos hemos preocupado de crear una comunidad, el Community Manager no tiene ninguna crisis que gestionar. El Community Manager no tiene ningún troll que solucionar. El Community Manager no tiene nada más que hacer que desesperarse porque además no suele ser un profesional del marketing y él no está para buscar contenidos, sino para gestionar las plataformas. Aquí es donde realmente cobra importancia el Content Curator. Es la persona encargada de atraer a la comunidad, generar contenidos y dinamizar toda la actividad que luego va a monitorizar el Community Manager. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la figura fundamental. Es que veamos un ejemplo. El Community Manager necesita herramientas para poder trabajar y por lo tanto una de las herramientas que hoy en día más estamos utilizando es la herramienta que se denomina Scoop. Scoop.it es una herramienta gratuita que la verdad es que se ajusta bastante bien a las necesidades actuales de este tipo de perfil. Os voy a enseñar un vídeo que nos va a ilustrar claramente de lo que estamos hablando y luego os enseñaré un ejemplo. ¿De acuerdo? Jack is passionate about electric guitar. Not only does he play a lot, but he also frequently browses the web. Jack is looking for all the best content about electric guitar. Because he's been into this for years, Jack knows a lot on electric guitar. But no one knows that. Jack wants to share his passion. He would love to create media to express himself easily. He tried some existing tools, but they didn't quite meet his needs. Blogs can be complex to set up and maintain, and inspiration isn't granted every day. Neither is the time to write. And in the end, he is simply better at playing guitar than writing. If only there were a better, more effective solution. Good news! Today the solution exists. Now that he's discovered Scoop.it, Jack creates his topic about electric guitar. Scoop.it crawls the web for him, and regularly feeds him with suggested content on electric guitar. Jack simply selects, or scoops, the best ones. And of course, he can edit it will too if he feels inspired. He can also grab the pages he likes whenever browsing the web. And in just a few clicks, he's created a beautiful web page dedicated to his favorite topic. Now he can share his topic with the world and invite people to follow it. When people check his topic, they're happy to discover great content curated by Jack. And furthermore, they can participate by suggesting relevant links they found on their site. Jack is now very proud of his topic. And you, what's your favorite topic? Scoop.it. Bueno, en este vídeo creo que ha quedado bastante claro cuál es la filosofía de un content curator. Y, bueno, pues Scoop.it es una herramienta bastante adecuada. Entonces, bueno, Scoop.it no es nada más que una herramienta muy sencilla que nos va a permitir seleccionar, filtrar y publicar los contenidos en muchos formatos y adecuados a todas las redes sociales de una forma muy efectiva. Cuando hace unos meses Andy me habló de este evento y me invitó a colaborar en él, decidimos crear un Scoop que llamamos Mundo Social 2.0 que iba a recoger noticias interesantes de relevancia de lo que se fuera hablando sobre social media y además iba a intercalar noticias que se fueran publicando por parte de los que iban a ser los ponentes, noticias que aparecieron en la prensa para el mundo, para este topic y demás. En los últimos meses este topic ha recibido, pues, varios miles de visitas, cerca de 4.000 visitas hemos estado recibiendo, más de 200 diarias. Entonces, bueno, pues poco a poco nos hemos ido convirtiendo en referencia, ¿no? Entonces, ¿qué es un Scoop? Un Scoop es una herramienta donde yo voy a poder ir recibiendo contenido que la herramienta me va a sugerir, este contenido que tenemos aquí, y yo voy a poder decidir sobre ese contenido que se me sugiere, qué es lo que quiero publicar y qué es lo que no quiero publicar. De una forma mágica, yo puedo definir todas las fuentes de las cuales quiero buscar la información, esas fuentes, estas son las fuentes, por ejemplo, que en este momento están seleccionadas para el Scoop de Actitud Social, y yo voy a poder decirle, oye, mira, permanece atento a todo lo que se publica a través del servicio de alertas, de tradicional RSS, lo que hablen usuarios de Twitter muy concretos, listas de Twitter públicas o que yo haya hecho, buscas customizadas de conceptos o de hashtags en Twitter, slicers, Google, Facebook Pages, lo que yo quiera. Es decir, voy a poder monitorizar la actividad que va realizándose en las redes sociales y en Internet en general sobre un concepto concreto en el cual yo estoy interesado. Una vez que le he dicho, por supuesto, todas estas búsquedas van basadas en tags, en etiquetas. Yo no quiero que me alertes sobre cualquier cosa, sino que me alertes sobre lo que tenga que ver con social media. ¿De acuerdo? Bueno, pues Scoop es un agente que va a ir trabajando por mí, yo puedo dedicarme a mis ocupaciones. En la herramienta voy a encontrar una lista de todas las noticias, en este caso, y en este momento tenía ocho noticias, las tengo aquí para poder listarlas, obviamente esto es un pantallazo, aquí hay un scroll, y yo puedo ver en cualquier momento de dónde ha venido la noticia, cuándo se publicó, el titular de la noticia y una pequeña referencia. Por supuesto, si hago un clic encima de la noticia voy a poder ir directamente a leerla en su fuente, pero bueno, al final con el trabajo uno solamente leyendo titulares y las primeras líneas ya sabe perfectamente si esa noticia va a ser de interés o no para su comunidad. Por ejemplo, tenemos una noticia que dice en social media los mejores resultados llegan si ignoramos la obsesión por los beneficios inmediatos. Bien, para mí esto es una obviedad. Entonces, no lo considero relevante, no considero que vaya con ese titular, no considero que la noticia vaya a ser relevante, no aporta absolutamente nada, nada más que una cierta obviedad, y por lo tanto le voy a dar al botón de discar. No se la voy a dar a mi comunidad porque no entiendo que vaya a ser relevante para ellos. Siguiendo la lista me encuentro una que sí que me interesa y es Tiquetea, el portal al cual todos habéis pasado para poder suscribiros y pagar la entrada de hoy. Él ha publicado el anuncio del congreso. Digo, uy, este sí es interesante para mí. Por lo tanto, ¿qué hago? Le doy al botón de Scoop. El botón de Scoop me va a dar a la pantalla donde básicamente va a ser la pantalla con la que voy a, solamente esta pantalla voy a trabajar a partir de ahora y voy a poder hacer prácticamente todo, todo, aunque lo haya hecho por mí, aunque la mayoría de las veces lo único que voy a hacer es irme al botón de publicar y publicarlo, os explico cuál es el contenido de esta pantalla. Esta pantalla me va a permitir manejar varios scoops. Yo no tengo por qué estar llevando un solo topic. Yo trabajo para varias empresas y una empresa puede estar interesada en fitness, otra en social media y otra en distribución de jamón ibérico. Bien, pues estupendamente yo decido esta noticia, que la ha encontrado. Puede ser que no pertenezca al mundo para el que la ha encontrado, sino que pertenezca a otro mundo. Yo se la llevo allí. En este caso, efectivamente, es del mundo social 2.0. Bueno, voy a poder, me viene el titular, pero yo puedo cambiarle el titular y ponerle aquello que era conveniente. Puedo, viene la imagen que viene con la noticia, yo le puedo poner mi propia imagen. Viene el texto que viene asociado con la cabecera de la noticia y yo, tipo mini blog, puedo editar y escribir lo que a mí me apetezca. No puedo ser creativo, sustituyo es una especie de mini blog. Y lo más importante, decido a cuáles de las plataformas en las que yo estoy presente quiero que esa noticia se refleje. En este caso, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo una página Facebook, tengo un perfil en LinkedIn, tengo WordPress, podría tener Tumblr. Y yo decido con un simple check, pues me lo vas a publicar aquí, 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 aquí no, aquí sí. ¿De acuerdo? Y puesto que he elegido distintos formatos de publicación, él ya me prepara el Twitter que va a salir, me lo enseña por si yo quiero cambiar el tweet sin problema y si decido a mi comunidad de Facebook darle un mensaje, incluso distinto a lo que digo en mi biografía, de lo que digo a nivel profesional en mi página, pues lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Como veis, viene pre-relleno y en la mayoría de los casos, lo único que tengo que hacer es darle al botón de Publish. Cuando pulsa el botón de Publish, es el siguiente efecto. Lo primero, no nos olvidemos de que Scoop finalmente genera un periódico digital. Por lo tanto, aquí tenéis el periódico digital y ahí tenéis la noticia ya publicada en el periódico digital con referencia a cuál es la fuente en la que vino, cuál es el usuario Twitter asociado a esa fuente, quién lo ha escupido, en este caso yo, y la noticia para simplemente pulsándole encima nos va a llevar directamente al portal de donde viene. No plagéis, por favor. Respetad las fuentes. Es muy importante. Tenemos que decirlo en todo momento. Fijaros, esta noticia, por ejemplo, viene de actitud social. ¿De acuerdo? Intentar no hacer vuestras noticias que no son vuestras. No publicarlas como si fuerais la fuente cuando no lo sois. ¿De acuerdo? Recordemos, le hemos dicho que queríamos también publicarla en nuestra biografía de Facebook. Pues muy bien. Efectivamente, ahí tenéis un pantallazo con miografía y ahí ha llegado la noticia perfectamente publicada en el formato adecuado para Facebook. Le hemos dicho también que queríamos enviar un tuit con esa noticia. Efectivamente, ahí tenéis el Twitter perfectamente formado con su correspondiente URL acortada sin ningún tipo de problema y asociado a cada uno de los formatos. Es importante que Scoop no solamente se dedica a publicar noticias, sino que además las hace en el formato adecuado a cada una de las plataformas que van a recibir. En la página Facebook también aparece. Mismo formato. Ya viene con todos sus datos para poder compartirlas. No nos olvidemos de la biografía. Hablamos de LinkedIn. En LinkedIn también le he dicho que lo publicara. Pues ahí tenéis el correspondiente perfil LinkedIn con mi noticia publicada en el formato asociado. Por último, le he dicho que me lo publicara en mi blog de WordPress. Pues ahí tenemos el artículo publicado en mi blog de WordPress dedicado al social media. ¿De acuerdo? Muy bien. Para que lo tengamos claro. Si somos capaces de utilizar una herramienta a la que digamos dónde está la información que queremos localizar. Dedicamos un poquito de nuestro tiempo a ver los resultados que esa herramienta nos va dando sobre esas búsquedas. Y aplicamos los correspondientes formatos y distribuciones que queremos hacer. Nos podemos encontrar con que lograremos un bonito periódico digital perfectamente editado. Encontraremos nuestra biografía en Facebook personal, si lo deseamos, con las noticias que hemos publicado. Seremos unos buenos tuiteros. Trabajaremos profesionalmente en las páginas que estemos manteniendo. Le daremos reputación a nuestro perfil profesional que mantenemos en LinkedIn y además seremos unos fantásticos blogueros que iremos dando contenidos de artículos a nuestra comunidad. Es difícil encontrar mayor repercusión con un solo clic. Muy bien. La principal... Bueno, perdón. No es la única plataforma, si bien de hecho es la que prácticamente todos utilizamos, yo os voy a recomendar unas cuantas. Os voy a destacar, por ejemplo, a Storify. Storify lleva misma filosofía que Scoop, solo que en vez de servirnos un periódico digital, lo que hace es que nos crea un artículo en forma de historia, que además se enlaza muy bien con las webs, perdón, con los blogs. Entonces, sinceramente, es a tener en cuenta, porque si queremos escribir un artículo basado en una historia sobre un contenido muy concreto, Storify nos puede ayudar bastante. Paperly es un periódico digital muy conocido que tiene como gran ventaja que es muy automático y como gran desventaja que es muy automático. Es decir, si no tenemos mucho tiempo, la verdad es que hace muchas cosas por nosotros, pero tanto automatismo penaliza la capacidad de decidir del usuario. Básicamente es algo que hacemos y que vamos a mantener muy poco. Curate.me es una plataforma que incorpora como novedad que en vez de tener que conectarnos a ella para ver los contenidos, lo que va a hacer es que le podemos programar envíos a nuestro mail y nos envía periódicamente, según la programación que hemos hecho a nuestro email, los contenidos que ha ido curando y en un formato muy visual, atractivo, tipo briefing, para que podamos manejarlos. Entonces, bueno, pues es una muy buena herramienta que nos envía la información en vez de tener que ir a... Qwiki pues es tendencia. Este Qwiki va a caballo entre una Wikipedia y un buscador online y va basado en topics normalmente sobre personajes. Entonces yo le digo, pues quiero saber todo lo que circula en la red sobre Baddaemon. Entonces, bueno, pues lo que va a hacer es que va a buscar vídeos, va a buscar audios, va a buscar voz, va a buscar absolutamente de todo y lo que nos va a hacer es que nos va a crear un reportaje y nos lo va a mostrar para que podamos compartirlo. Además, la verdad es que es muy atractivo y es tendencia dentro del mundo de la condición de contenidos. Pero, bueno, os recomiendo que permanezcáis atentos y que si vais a estar dedicados profesionalmente a este tipo de trabajo, a este tipo de gestor de contenido, responsable de contenidos, evaluéis todas las herramientas que periódicamente van apareciendo y que suelen estar orientadas a sectores verticales como educación, derecho, en fin. Entonces, es interesante que evaluéis todo y cuando consideréis que algo sea importante, la utilicéis. Y sobre todo, respetar las fuentes, no plagiéis y ser constantes. Pues muchísimas gracias por ver todo lo que tenía para contaros y ahora estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis. Gracias.